Hola, soy Aurora González, tengo 50 años, me quise operar de rinoplastia porque no me gustaba nada mi nariz. Bueno, me siento más a gusto ahora con la nariz, con la operación. La operación ha sido ahora en agosto del 2022, ha ido muy rápido, tengo que decir que no me ha sido una operación muy complicada. Iba con mucho, mucho miedo, sí que es cierto, pero fue una operación con anestesia total, con la cual cosa fue muy poquitos minutos, ya estaba totalmente dormida. A las dos horas, creo, me despertaron y me dijeron que ya estaba hecho. Luego sí que en casa estuve los dos o tres primeros días con unos algodones que te ponen dentro de los dos orificios de la nariz y quizá fue lo más molestoso porque te caía un poquito de sangre y entonces tenías que estar continuamente cambiándote las gasas. Pero luego ha sido muy fácil. Vine al doctor a los tres días, me he ido a las gasas, luego nada, luego ha sido reposo tranquilo en casa, dolores, no he tenido dolores, sí que tuve que tomar mis nervios analgésicos durante la primera semana, ha sido una experiencia cómoda, la recomendaría.